¡Suscríbete al canal! Jorge, lo del Everesting Challenge con pedrada incluida. A ver qué nos cuentas. Pues nada, estamos en Norleta, el que no lo sepa, pues es una subida de 2,8 kilómetros con 149 de desnivel. Entonces, sale el Everesting, hay que subir 8.848 mínimo, porque si te quedas a mitad de la subida, cuando cumples los metros, tienes que subir entera. Entonces, siempre sale más, siempre saldrá pues 8.900 o casi 9.000. Y nada, pues eso, son 60 subidas, aproximadamente 60, subida arriba, subida abajo, digo yo. Y unas 15 horas, calculo yo más o menos, que me costará. Entonces, vení aquí con apoyo, muy bien, muy bien. ¿Tiempo límite? En el reto no hay tiempo límite, es una norma que no hay tiempo. Solamente lo que no se puede hacer es dormir. En las normas del reglamento del Everesting, se supone que no se puede dormir. Pero... ¿Y tiene que ser en un día? Tiene que ser en una tirada. En una salida. En una salida sin parar, bueno, sin parar, pues eso es lo que paras a comida, pero no puedes dormir, ni puedes al día siguiente. Vale, vale. Bueno, yo a las 8, cegaremos el chiringuito, que hay que ir a trabajar luego. Hostia, esperemos que termine antes de las 8. Ah, qué bueno. Espero. Yo qué sé, es que claro, como estas cosas son tan largas, no te puedes prever. Es que al final nunca puedes prever tanto, porque es que te puedes pasar tantas cosas, yo qué sé. Si vas bien, pues igual mejor, pero es que si vas mal, pues... Bueno, un reto salvaje, un reto de valientes y pues eso, otra salvajada más de Jorge Jurado. Y ya está, no hay más. Bueno, lo grabaremos y para que podáis verlo y os mole, porque esto va a ser... Bueno, oye. Muy grande. Soy muy agradecido, ¿eh, chicos? Bueno. Adiós. Hombre, hombre, no me dejes ni el futuro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fresco, chaval! Bueno, pero pronto se irá el frío, ¿eh? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 El Spiderman, para tomar planazos, para Jorge, espero que os guste luego el vídeo, que tela. Bueno, por allí va Jorge, son las, pero a ver si no me mato antes, las 12, las 12 y media de la mañana, dando pedales desde las 5, y yo pues ya no sé si es la onceava vez o la doceava vez que subo la dorleta, ya no sé, ya no sé si voy o si vengo. ¡Oh, qué chingada de cabeza tú! ¡Venga! Pues ya para ahora, cuando suba, cuando suba Jorge, pues ya tiene su básico de Coca-Cola con hielo y el platánico, pero como no para para comer, pues ya, como el... Y te la jodemos. ¡Eh, qué pasa, Titán! ¿Cómo vas? Voy a dar, 167, 4200. ¡Ojo, eh! ¡Guau! Y todo esto lo podréis ver, link aquí abajo en su estraba, eh, que aquí no hay trampa ni cartón, aquí es lo que hay, ya está. ¿Más Coca-Cola? Sí, hace mucha calor, eh. Sí, hace calor, sí. Hace una calor exagerada. Bueno, joder, si me he chupado una botella ya, ¿ah? Y esta es de la roja de la del azúcar, eh. ¡Buf! Pero es que cómo tiene que ser, qué moda es esa de ahora. Ya. Es una carrera y de Coca-Cola sin azúcar, digo, oiga, yo quiero azúcar. Pues no hay. Bueno, yo creo que haré unas, unas cuatro subidas más, que serán seis, quinientos y pico, o sea, con el cuatro mil setecientos o por ahí casi, y casi doscientos kilómetros. Haré la de parar para comer macarrones y todo eso. ¡Olé! Es una parada así de quince minutos o por ahí. Así, así. ¡Venga, dale, dale! Es una y media de la tarde y Jorge lleva ya las treinta subidas hechas, o sea que mitad del Everesting Challenge a la saca. Bueno, pues ya está. Bizco chico hecho por moi ayer. Esto pruébalo, que tiene una pinta bruta. Cógete un trocito que es tú, cogeros, eh. Pero he traído para... Ya ha venido Mario con una trenza de Huesca, se ha quedado... Mira, mira. Se ha quedado cuarto. Ahí, ahí, ahí. Va a gustar el corredor. No hay camiseta, pero hay treinta. Pues es que... Mira, 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 mira. ¡Olé, olé! ¡Tolosana patrocinado! Así sí. Y encima edición limitada en 15 años, eh. Así se podría ir a las carreras. ¡Joder! Venga, camiseta, camiseta, toma una trenza. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. Si la abrimos. Camilla, ¿qué te parece? Porque el crío se vuelve loco. ¿Para decir que... Mira, 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 mira. ¡Me cago en el copo! Recién hechao. ¡Ay, mañana yo va aciéndola! A ver qué tal me ha quedado. Bueno, ¿qué has hecho en Almude, Barbario? Pues nada, cuarto puesto al sprint con el tercero. Y bien, contentos. Pero por milésimas, eh. Has entrado o no has entrado tercero. Lo estoy convirtiendo en un monstruo, eh. Sí, sí. Esto gracias a mí, eh. Es lo que has despegado, eh. 30 o 31, llevo 4.600 y pico metros y 180 y es más o menos la mitad Así que bueno, ahora he comido y otro poco Ahora hago 8 o 10 del tirón sin parar Ahora pues, yo aquí ya me treme Joder, ya vale, ya tengo la mañana Es que luego esta noche hay harana otra vez Ninguna duda es que lo vas a conseguir Gracias, que estoy hasta la polla Gracias, que vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!